Música Te comentaba que se me negaban estas palabras porque prácticamente yo vivía en casa propia cuando tenía 8 o 10 años y yo no trabajaba con mi papá al campo y sí, me llegué a comer una tortilla con sal varias ocasiones, muchas veces y ahora nada más me imagino lo que pudo haberse sido mi papá en ese momento porque yo me imagino cómo era grifo o bonita una tortilla con sal en medio del campo trabajando por eso me caló mucho lo que dijo Pepe Serratis en tu vida bueno, yo la verdad no pude, no pude, no pude, no puse tener una carrera, tener estudios porque la verdad, como les digo, sí, sí, yo quería mover mejor y entonces me dediqué a trabajar me dediqué a trabajar, nada más pude lograr para la secundaria y ahí, pues, tuve un tiempo en el medio digital y en el 2010, a la edad de 32 años decidí retirarme de ser un empleado y buscar una carrera de emprendedor me echó, me dio, la verdad, este, muy fue muy difícil, fue muy difícil pero no, fue imposible porque a partir del 2015 para acá mi vida empezó a impactarse para bien conocí las economías, conocí el bitcoin en el año nuevo, hace un año cuando me invita mi amigo Carlos Cruz, Ismael Cruz cuando me habla, eh, justamente hace un año yo cumplo un año en Esmar y, estuve dos meses parado ahí octubre y noviembre sin hacer nada, nada más viendo y a partir del 1 de diciembre me dirigí a trabajar y dije que, antes del año yo tendría que llegar al tren y gracias a Dios lo logramos ¡Woo! ¡Buenos vamos! Eso es una meta y nos acudiremos y despierta el resultado. Así es, yo le puedo decir a la gente que prácticamente, si se puede, lo que tuvimos una reunión apenas hecho en el vacío de Reo y les dije si fue de una persona que no tuvo un estudio académico superior pues yo creo que si alguien está aquí, tiene esos niveles esa preparación y yo creo que el camino va a ser más fácil también para ellos. Excelente, muy bien, muchas gracias. Gracias por compartir tu experiencia. Un aplauso para los que nos van a hacer y sobre todo, así es como así es como también se ha estado ahí contigo. Así es como como tú estás invitado el día de hoy. Conocelo, es una persona normal como tú y como yo y que realmente está haciendo que las cosas sucedan, está en comunidad, está ayudándole a las personas y está teniendo un resultado. Y aquí no hay que hacerle caso a los todos los que tienen resultados. Así es que Edgar, muchas gracias, felicidades, disfrutando para ti, para tu familia y un fuerte abrazo para ti, con el corazón al mano, para toda la familia de Carolina. Muchas gracias. 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 Gracias.